Muy contento que Pedro Sánchez ha recibido un buen masaje esta mañana después de las vacaciones de Semana Santa. Creo que el presidente tiene que estar bien descansado y ese mensaje, yo creo que ese masaje ha sido un buen mensaje para todos los españoles. ¿Quiere usted decir que la entrevista que le han hecho en Antena 3 ha sido muy amable? Ostras, ¿qué me dice? ¿Cree que estoy diciendo eso? Pues está en lo cierto. Está absolutamente en lo cierto. Y dos, ya yendo al tema, sí que le voy a decir, creo que ha tenido un lapsus lingüe aquí nuevamente el señor Pedro Sánchez, debido a ese descanso profundo en el que estaba, que dice que hay dos opciones, o el Partido Popular o el sector de Yolanda Díaz. Ha dicho exactamente, o la ultraderecha, es decir, el Partido Popular con la ultraderecha. Ah, bueno, porque ya... O nosotros en este espacio de izquierdas, que es esta nueva plataforma que puede estar liderando Yolanda Díaz. Pero a Podemos no le ha gustado nada eso, ¿eh? Entiendo que ha dejado y abandonado la socialdemocracia, el Partido Socialista, ya de una manera clara, evidente y firme, porque... Sí, se ha mostrado convencido de que la coalición va a ser necesaria. Él en ningún momento ha dicho, o una opción del Partido Socialista, no, no. Claramente que el Partido Socialista va a necesitar una muleta y esa muleta es la extrema izquierda. Y yo le quería añadir una cosa más, y vuelvo a insistir en ese descanso profundo en el que estaba el presidente. Creo que se ha olvidado de dos patas las cuales es necesaria para que gobierne el señor Pedro Sánchez. Por un lado es Bilbo y por otro lado los golpistas de Esquerra Republicana. Dos veces golpistas en su historia, por cierto. Por lo tanto, yo creo que esos dos puntos los ha olvidado, los ha obviado el señor Pedro Sánchez, y es algo que tiene que recordar a todos los españoles. El señor Pedro Sánchez no va solo.